Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia inauguraron el nuevo Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia en San Salvador, el cual cuenta con 13 cámaras especializadas. El objetivo es acelerar y saldar la mora judicial que existe en el país, además de mejorar las condiciones para los trabajadores de dicha institución. La infraestructura tuvo una inversión de 28 millones de dólares. Este se encuentra ubicado sobre la diagonal universitaria y 15 avenida norte del Centro de Gobierno de San Salvador. En más información, el Cardenal Gregorio Rosa Chávez salió en defensa del exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, calificando como un linchamiento político el proceso judicial que enfrenta el político por diversos casos, pese a las múltiples pruebas que existen en su contra. Creo que es una especie de linchamiento público que se ha hecho con esta persona. No ha sido respetado su dignidad de persona. Un imputado es un reoconvicto. Esta fue la reacción del Cardenal Gregorio Rosa Chávez ante el proceso judicial que enfrenta el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, quien fue acusado públicamente durante meses por los mismos empleados de la comuna, a quienes el excedil descontó y retuvo ilegalmente sus cuotas laborales y que nunca las reportó a las instituciones correspondientes. A pesar de las constantes denuncias, el líder religioso asegura que debe ser tratado de una mejor manera hasta que sea vencido en juicio, pese a la evidencia que existe en su contra. Rosa Chávez en conferencia de prensa además se refirió a la decisión del juzgado tercero de paz de San Salvador de enviar de manera preventiva al exalcalde de la capital al penal de Mariona por existir suficientes pruebas del delito que se le adjudica. Aunque sea culpable merece un dato de respeto y es tratado como un criminal y así se le ha llamado públicamente. Pero este no es el único caso en el que es o ha sido procesado Mason. Hace unos días inició otro proceso por apropiarse de las retenciones de los trabajadores en la empresa donde él y otros socios son los dueños, cuya suma ascendió a 50 mil dólares. Además, el exalcalde capitalino tiene pendientes otras cuentas con la ley por la supuesta negociación con las pandillas en el 2014 a cambio de votos para beneficiar a Norman Quijano, candidato a la presidencia de ese año. En este caso, la Fiscalía cuenta con videos y otras evidencias testimoniales como prueba. La propuesta de reformas constitucionales se encuentra en la recta final sin dejar de lado la incorporación de nuevos derechos ciudadanos. La comisión ad hoc tuvo avances importantes en la ampliación y discusión del proyecto de reformas. Continúan los avances en la reforma constitucional que busca ser coherente a las nuevas necesidades de los salvadoreños y dar garantía plena de derechos que por años pasaron ignorados por los políticos tradicionales. El vicepresidente de la República, quien encabeza esta misión, continuó la revisión de la parte dogmática en la que se acogen nuevos derechos fundamentales como alimentación adecuada, agua y su saneamiento y el aire de calidad, educación democrática laica y el derecho a una muerte digna. También se contempla el derecho de la primera infancia a salas cunas sin restricción ni discriminación alguna, la garantía de un Estado laico, el derecho a la libertad de culto y el reconocimiento de todas las religiones y expresiones de fe sin más límite que el trazado por la moral y el orden público. Y eso no lo es todo. También se incluye reconocimiento a los pueblos originarios, su derecho a la protección de su lengua, identidad, valores y cosmovisión. Se propone además la creación de un Consejo Nacional de Pueblos Originarios que representará y velará por el respeto al patrimonio cultural y los derechos humanos de sus representados. Cabe destacar que estos son también parte de los resultados del análisis de unas 4.000 propuestas aportadas por salvadoreños en el país y en el extranjero. En la reciente reunión de la Comisión ADOC contaron con el apoyo del consultor internacional Cayetano Núñez Rivero, abogado constitucionalista español. Este proyecto será entregado al presidente de la República Nayib Bukele el 15 de septiembre con motivo de la celebración del Bicentenario de la Independencia, por lo que la Comisión ADOC está cumpliendo con los tiempos programados y de hecho, la próxima semana concluirá la revisión de la parte dogmática para dar paso a la redacción de lo concerniente al sistema político, forma de gobierno y orden económico.